Oh Rey eterno, tan alto y exaltado, glorioso en el cielo eres Tú. Al mundo que hiciste, humilde viniste, pobre te hiciste por amor. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decirte eres mi Dios. Eres simplemente bello, simplemente digno, tan maravilloso para mí. Nunca sabré cuánto costó ver mi pecado en la cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi pecado en la cruz. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decirte eres mi Dios. Eres simplemente bello, simplemente digno, tan maravilloso para mí. Vengo a adorarte, vengo a decirte eres mi Dios. Vengo a adorarte, vengo a decirte eres mi Dios. Cor unum et anima una, esta expresión latina que supongo que os será o resultará conocida para muchos de vosotros, tiene también su inspiración, ha nacido de San Agustín, ahora me referiré a ello, pero tiene su inspiración en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo cuarto que ha sido proclamado en la liturgia del día de hoy. En el grupo de los creyentes todos pensaban y sentían lo mismo, fijaros bien, todos pensaban y sentían lo mismo, lo poseían todo en común y nadie llamaba suyo propio nada de lo que tenía. Nos pinta, nos describe una comunidad cristiana, una primera comunidad cristiana unida. Pensaban, sentían lo mismo, compartían todo lo que tenían, lo ponían en común. Inspirado en esa descripción hay un texto de San Agustín que él dice Y eso casi pasó a ser un lema de vida, igual que San Benito fue hora et labora, pues el lema de San Agustín pasó a ser cor unum et anima una, hora et labora, de San Benito, cor unum et anima una, de San Agustín. San Agustín en toda su vida había experimentado un profundo dolor a causa de la división. Sufrió la división, padeció la división e intentó luchar contra la división toda su vida. Desde su infancia, en el seno de la familia, ya fue hijo de un matrimonio dividido. Su madre era religiosa, su padre no lo era. Bueno, pues ya, obviamente, no vio la conjunción de corazones que él hubiese deseado ver. También el imperio romano se estaba deshaciendo por aquí y por allá. Él también, en el deseo de buscar una verdad que diese sentido pleno a la vida, pasó por muchas sectas, por muchos intentos de explicación, que todos ellos se caracterizaban por visiones divididas, desestructuradas de la cosa. Por ejemplo, él pasó durante un tiempo por las sectas maniqueas, por las sectas maniqueas que subrayan la existencia de dos principios, el principio del bien y el principio del mal. En el su libro de las confesiones habla de cómo tenía su corazón rompido en mil pedazos, roto en mil pedazos, pues por todo lo que suponía ese maniqueísmo de división dividida, dividida de la existencia. De hecho, a San Agustín las pasiones, sus pasiones, lo dividían internamente, lo tiroteaban por todas partes. Él se sentía esclavo del materialismo, pero al mismo tiempo su alma suspiraba por Dios y todo eso causaba una división que le hacía sufrir mucho. Era un combate duro, feroz. San Agustín sufría la división. Como digo, la sufrió incluso también hasta en la propia iglesia en aquel tiempo. Además de otras muchas herejías, estaba la herejía del donatismo, una herejía de tipo eclesial que dividía la visión de los fieles en los puros y en los que no eran puros. Nuevamente, ¿no? Los auténticos y los no auténticos, los santos y los pecadores. Era una nueva herejía, de nuevo planteando, mostrando una visión de la vida fracturada. Era el diábolos, el diablo, diábolos significa el que divide, el que divide. El diablo es el que divide, el que divide la historia, el que divide nuestro corazón, el que tenía enfrente San Agustín. Y entonces San Agustín su primera tarea, su tarea central, fue la de reconstruir su corazón dividido. Tenía un corazón dividido entre el bien y el mal, entre la carne y el espíritu. La primera tarea fue reconstruir su corazón, unificarlo, para que así pudiera amar a Dios, la sabiduría infinita, con un corazón indiviso, anima una et cor unum, es su bandera. Él tiene un deseo ardiente de unidad. No quiso ser hijo de la división, sino de la verdad, de la unidad y del amor. Ese es su anhelo. Su anhelo es anima una et cor unum. Aunque este adagio ha pasado más a la historia, ha dicho al revés. En vez de anima una et cor unum, ha pasado cor unum et anima una. Pero bueno, es lo mismo, ¿no? Un solo corazón y una sola alma. Una sola alma y un solo corazón. Y San Agustín se convirtió en un instrumento a favor de la unidad. A favor de la unidad en el seno de la Iglesia. A favor de la unidad en la sociedad. Él sufría viendo cómo el Imperio Romano se desmembraba. Cómo venían los bárbaros. Cómo la sociedad se desintegraba. Cómo en la Iglesia había divisiones, herejías. Y el Señor le dio un corazón que soñaba con la unidad, que aspiraba a la unidad. Que se convirtió en instrumento de unidad. Así pues, yo os invito a que esta noche nos enamoremos de esta descripción, ¿no? De la comunidad primitiva cristiana. El grupo de los creyentes, todos pensaban y sentían lo mismo. Lo poseían todo en común. Dios mío, danos esta gracia. Un solo corazón y una sola alma. Repito la frase de San Agustín. Sid bovis anima una et cor unum indeun. Sed vosotros una sola alma y un solo corazón en Dios. Que el Espíritu Santo nos dé esta gracia. Gracias. Gracias. ¿Veis? 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 ¿Dónde estás? ¿Por qué no respondes? Ven aquí, ¿dónde te escondes? Cada día busco tu presencia, es mi alma que muere de sed. Espíritu, que animas el mundo, vida que late en lo más hondo. Lava tú las manchas de la tierra y cúbrela de libertad. Sopla viento tú, con tu fuerza me transformas todo aquello que es mi mundo. Y que ahora gira, y ahora gira en torno a ti. Sopla ahora aquí, en las casas, por las calles de nuestra ciudad. Tú nos llevas hacia un punto que representa la razón del tiempo, la hora de la unidad. Alíviame y sana las heridas, colma tú. Espíritu, mis manos vacías, a menudo no encuentro una meta. Y sin ti, ¿a dónde iré? Espíritu, luz de la esperanza, háblame. Busco tu palabra, guía el hilo de oro de mi historia. Y bórtala de eternidad. Sopla viento tú, con tu fuerza me transformas todo aquello que es mi mundo. Y que ahora gira, y ahora gira en torno a ti. Sopla ahora aquí, en las casas, por las calles de nuestra ciudad. Tú nos llevas hacia un punto que representa la razón del tiempo, la hora de la unidad. Sopla ahora aquí, en las casas, por las calles de nuestra ciudad. Sopla ahora aquí, en las casas, por las calles de nuestra ciudad. Sopla ahora aquí, en las casas, por las calles de nuestra ciudad. Sopla ahora aquí, en las casas, por las calles de nuestra ciudad. Sopla ahora aquí, en las calles de nuestra ciudad. Anima una et cor un un in deu. Como llevó adelante, ¿no? San Agustín, este ideal de la unidad. Ese sueño que el Espíritu Santo sustitó en él para presentar al mundo, para vivir él y presentar al mundo una visión unificada, integrada de la realidad y no dividida. Todo eso fue a través de un proceso de conversión continua, de un proceso de reunificación en el único amor que es la caridad. En la caridad todo se integra. ¿Os habéis fijado un detalle, si me permitís, una pequeña digresión? ¿Cómo hoy en día, en el mundo político, en los discursos, etcétera, se ha sustituido la expresión bien común por el de interés general? Y parece que son sinónimos, ¿no? Bien común e interés general. Pero hay un matiz muy importante. Porque bien común quiere decir que es el mismo bien el que es bueno para todos. Y lo que es bueno para ti tiene que ser bueno para mí, porque si es bueno para Dios, es bueno para todos. El bien es común. Nos unifica a todos. Sin embargo, la palabra interés general quiere decir que, bueno, pues es interés de los que parece que son mayoría y dejarán aplastados a los que parece que son minoría. El interés general no es lo mismo que el bien común. No, no es lo mismo. Nosotros creemos en el bien común. Porque hay un amor que lo unifica a todo, que es la caridad. Y eso, eso acontece cuando se da un verdadero, decía San Agustín, ordo amoris. Un verdadero orden en el amor. Cuando el amor se vive fundado en Cristo y teniendo a Dios como su corona. Por eso él dice, anima una et cor unum in deun, una sola alma y un solo corazón en Dios. Dios es el que nos da. Cuando todo se funda en Dios, todo se unifica. Pero cuando las cosas no se fundan en Dios, cada uno tira por su lado. El interés general. Pero nosotros creemos en el bien común. Que es posible porque existe un ordo amoris, existe un orden en el amor. Todas las cosas se ordenan, se integran. Y San Agustín, que era un verdadero crack, un verdadero crack en sus intuiciones. Taba tenía ese don de tener la capacidad de entender los misterios divinos de una manera sencilla, intuitiva. Él entiende, él da una explicación de cómo llevar adelante el ordo amoris, el orden del amor, con una de sus frases redondas. Que él dice, pondus meus amor meus. Que traducido sería, mi amor es mi peso. Mi amor es mi peso. O sea, es decir, allí donde amo, eso es lo que me da mi valor. Mi valor, mi peso, es lo que yo amo. Y es donde yo pongo mi fuerza, mis energías. Donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Dicho de otra manera, ¿no? El Señor lo dijo con esa expresión. Donde está tu tesoro, está tu corazón. San Agustín dice eso de pondus meus amor meus. Mi amor es mi peso. Y eso supone que todo se integra, todo confluye cuando se busca la gloria de Dios y todo se unifica. San Agustín llevó las marcas de la división en su corazón y el Señor le dio la gracia de tener la gran intuición de alcanzar la unidad de las voluntades. ¿A qué me refiero con la unidad de las voluntades? A tres cosas. Primero, la unidad dentro de nuestra propia voluntad. Tener claro lo que queremos, porque a veces el hombre no sabe ni lo que quiere. La unidad dentro de la propia voluntad. Segundo, la unidad de nuestras voluntades con las de Dios. Cuando nuestras voluntades se conforman con la voluntad de Dios, obviamente, también tienen unidad dentro de ellas. Primero, unidad dentro de la propia voluntad. Segundo, unidad de nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Y, en tercer lugar, como consecuencia, la unión de las voluntades entre nosotros. Cor un un et anima una. Somos un solo corazón y una sola alma, porque nuestro corazón está interiormente unificado y unido a la voluntad de Dios. Cor un un et anima una. Pedimos, pues, seguimos pidiendo este don en este día, de este tiempo pascual. Pedimos este don de la unidad con una insistencia especial, ¿no? La insistencia de que Dios ordene interiormente nuestro amor. Lo ordene. De manera que, lo que pudiesen parecer, intereses enfrentados, encontrados, mi bien, tu bien, nuestro bien, nuestro provecho, se entienda perfectamente. No como todo está unificado en el orden del amor, en el orden de la caridad. Que la Virgen María, que es el corazón en el que el ordo amoris, el orden en el amor, vivió la perfecta armonía, ¿no? El corazón de María es como un paraíso, es como un paraíso en el que nunca existió división. En el que siempre reinó la armonía, la unidad interior. El corazón inmaculado de María es el reino de la unidad. A ella le invocamos pidiendo ese don para cada uno de nosotros. No se trata de dignidad, sino de dignidad. La verdadera libertad. La verdadera libertad. Es el amor que siempre da. Porque amor no es decir te quiero, sino en silencio llevar la cruz. Porque amor no es decir te quiero, es el sendero que abrió Jesús. Se habla de solidaridad, pero el amor va más allá. Se predica fraternidad, sin el amor es vanidad. Por amor yo todo lo creo, todo lo espero y he de alcanzar. Por amor al mundo es pequeño, y hasta los sueños son realidad. No se trata de imaginar que es el amor, sino de amar. Dar la vida para encontrar, solo el amor que hay que sembrar. El amor es como un lucero, que me ilumina en mi caminar. Por amor yo todo lo puedo, fuerza para mi debilidad. El amor sabe perdonar. El amor sabe perdonar, no una ni dos, mil veces más. Y se alegra por la verdad, no el error, ese es amar. El amor nace en un madero, de un pecho abierto de par en par. Por la lanza brotó el venero, de agua que salta la eternidad. El amor nace en un madero, y en el silencio de Navidad. Una virgen llevó en su seno, todo el amor de la humanidad. El amor nace en un madero, y hoy a tu puerta llamando está. Quiere ser el tu compañero, quiere contigo resucitar. Nos diste el pan del cielo, que confiere en sí todo deleite. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos que nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. No adoréis a nadie, a nadie más que a él. No adoréis a nadie, a nadie más que a él. No adoréis a nadie, a nadie más que a él. No adoréis a nadie, a nadie más que a él. No adoréis a nadie, a nadie más que a él. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea su sacratísimo corazón, bendita sea su preciosísima sangre, bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar, bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Como el viento que da vida, el Espíritu sopló, y aquella fe incierta en firmeza se cambió. Gloria al Señor, es nuestra esperanza, y con María se hace vida su palabra. Gloria al Señor, porque en el silencio, guardo la fe sencilla y grande con amor. Pues sus ojos se abrieron, y también su corazón, la tristeza fue alegría, fue su gozo en el dolor. Esperando con María, se llenaron del Señor, porque Dios está presente, si está limpio el corazón. Gloria al Señor, es nuestra esperanza, y con María se hace vida su palabra. Gloria al Señor, porque en el silencio, guardo la fe sencilla y grande con amor. La razón de Jesús, en Ticón, dulce corazón de María, se la salvación. La razón de Jesús, en Ticón, dulce corazón de María, se la salvación.